Izquierda Unida se encuentra en la última fase del proceso iniciado el pasado mes de febrero de asambleas abiertas para la elaboración del programa para las próximas elecciones municipales. De tal manera, se han celebrado dos encuentros donde se abordaron los contenidos relativos a economía y empleo, en el primero de ellos, y sobre cultura, deporte, educación, servicios sociales y medio ambiente, en el último que tuvo lugar el sábado pasado, 16 de marzo, en el Salón de Centro Cultural de esta localidad, en la cuenca minera. Bueno, pues buenas tardes. Como solemos hacer todos los años, desde las elecciones del 2011 o incluso desde el 2007, hoy nos disponemos a hacer una jornada en la que vamos a escuchar a los nervenses y a las nervenses que quieran acercarse a mostrarnos sus inquietudes para que después salgan reflejadas en el programa electoral con el que nos vamos a presentar a las próximas elecciones. Y, bueno, como digo, esto, aunque llegamos haciéndolo desde hace mucho tiempo, creo que es una novedad, creo que es una cosa que nos diferencia de otras organizaciones políticas, de hecho somos la única que hace los programas electorales de esta manera, y nada, simplemente animar a la población de Nerva a participar en esta y en otras iniciativas similares que, como venimos haciendo, seguiremos haciendo. Bueno, pues hoy nos encontramos en la segunda asamblea programática que estamos llevando a cabo desde la Asamblea Local de Izquierda Unida para concurrir y elaborar entre todos y junto a la ciudadanía nervense por nuestro programa electoral con el que concurriremos a las próximas elecciones municipales que se celebrarán en el mes de mayo. Concretar y profundizar en la información que anteriormente ha dado mi compañero Miguel Collado, coordinador local de nuestra asamblea, y los puntos que hoy en concreto vamos a tratar son temas relacionados con la educación, los servicios sociales, la juventud y el medio ambiente. Son una temática más amplia, en la anterior asamblea que hicimos tratamos los temas de economía y desarrollo local, lo que es el empleo, y en esta es mucho más amplia y temática más concreta. Lo que vamos a trabajar, igual que hicimos en la anterior y en otras ocasiones, nos vamos a basar en el programa de las municipales de 2015, vamos a revisar en primera instancia qué es lo que ya se ha cumplido o no se ha cumplido, porque la mayoría de las cosas no se ha cumplido, porque las hemos presentado vía moción en esta legislatura y el PSOE, el equipo del Gobierno, pues la mayoría de ellas nos lo ha ido rechazando. Pero hay además algunos otros aspectos que evidentemente durante estos cuatro años han ido cambiando las circunstancias económicas y sociales de nuestro municipio, entonces hay que actualizar y hay que mejorar lo que es el programa con el que nos presentaremos ante la ciudadanía. Y además, pues todas las propuestas, incluir todas aquellas propuestas que no iban hace cuatro años y que a lo largo de esta legislatura nos han ido de llegar a la ciudadanía y esperemos que todas las que surjan hoy de este encuentro entre Izquierda Unida y el resto de la ciudadanía nervense, ya sea en representación de las asociaciones que hemos invitado a todas ellas, relacionadas con la cultura, con el deporte, con los servicios sociales y al resto en general, porque han sido invitadas a todas las asociaciones de Nerva, pues esperemos que haya un fructífero trabajo y hagamos un programa lo más completo y atractivo posible para que Nerva avance en estos temas y en muchos más. Para concluir este camino, Izquierda Unida trata de dar voz a la juventud de Nerva a través de una asamblea específica donde este colectivo pueda definir cómo quiere que sea el futuro de su pueblo.